Los obispos de la provincia eclesiástica Valentina, integrada por las tres diócesis de la Comunidad Valenciana y las tres de las Islas Baleares, han celebrado hoy una reunión ordinaria en el Palacio Arzobispal, presidida por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en la que, entre otros asuntos, han analizado la situación actual de la familia y el matrimonio con motivo del Sínodo de los Obispos que empezó ayer en el Vaticano. Los temas fundamentales que han tratado han sido el motu propio que ha hecho el Santo Padre sobre los matrimonios, las nulidades, ese tema, cómo afecta a los obispos y ponerse un poco al día de lo que dice el motu propio. Después hemos tratado también el tema del Sino de la Familia, el Año de la Misericordia. Hemos hecho o han hecho una reflexión sobre la situación de la Iglesia en este momento y su servicio a la sociedad española en aquellos temas más importantes. Y finalmente se ha nombrado al presidente de la Cálides de la Comunidad Valenciana, a don Juan Manuel Aragones Beltrán, que esto lo nombran los tres obispos de la Comunidad Valenciana. Asimismo, en la reunión han tratado sobre las claves de religiosidad popular para elaborar un pequeño documento concreto con propuestas claras para las parroquias y comunidades y se ha revisado también el documento en preparación de la Iniciación Cristiana. En el encuentro de hoy han participado los obispos de Segorbe Castellón, Monseñor Casimiro López, Orihuela Alicante, Monseñor Jesús Murgui, Ibiza, Monseñor Vicente Juan, Mallorca, Monseñor Javier Salinas, el Obispo Emérito de Menorca y actual Obispo de Lleida, Monseñor Salvador Jiménez, que se ha despedido al ser su última reunión con la provincia eclesiástica, y el Obispo Auxiliar de Valencia, Esteban Escudero, así como el Vicario General de Valencia, Vicente Fontestad. Igualmente, en la reunión ha tomado parte el sacerdote Gerardo Villalonga, administrador diocesano de Menorca. ¡Gracias!